¡Hola mundo! ¿Qué fue eso? Soy Carla, bienvenidos a otro video y hoy les traigo un muy emocionante book haul porque son varios libros y... sí, ok este está más o menos dividido en dos partes la primera parte son libros de Book Depository que recién ahora después de como 5 meses me llegaron y la otra parte son libros que me compré en mi viaje a Estados Unidos y sí, comenzamos porque son muchos libros el primero que tengo acá para mostrarles es The Hobbit, El Hobbit por J.R.R. Tolkien no sé si saben pero las películas de Señor del Anillo y las películas de The Hobbit a mí me gustan demasiado me gusta la rotacía, el mundo que se crea y decidí comprarme el libro porque también quiero ver cómo eso es transmitido a un libro o por el contrario, cómo el libro se pasa después a una película y de hecho ya comencé voy a la página 33 y lo estoy leyendo con un marcador de Gandalf siguiendo tengo Pilek de Lauren Oliver que ella es la autora de la trilogía de Delirium que fue una de las trilogías que... bueno, Delirium fue el primer o el segundo libro que yo me leí porque yo quería leer libros y yo quedé como ¿qué es esto? ¿este mundo tan fantástico? porque después de leer puro libros del colegio yo pensé que eso era lo único que existía hasta que leí el juego del hambre, hasta que leí después Delirium y este también fue... bueno, Delirium fue como la trilogía que me abrió al género de las distopías así que yo le debo mucho a Lauren Oliver y obviamente la voy a apoyar comprando sus libros y este ha recibido cosas muy muy mixtas como que a gente le gusta a gente no tanto pero es un contemporáneo donde se hacen como estos juegos al final de año que son super duper extremos donde gente incluso muere y el ganador de esos juegos gana como no sé cuantita, plata, mucha plata y esa plata se le da obviamente al ganador y el ganador normalmente se va de la ciudad con esa plata porque también es una de esas ciudades donde nunca pasa nada donde todos quieren salir de ella y nadie puede porque nadie tiene plata y eso es más o menos de lo que trata y... sí Siguiendo, tengo The I'm Becoming a Mother Diary por Michelle o Michelle? Michelle Hawking lo bonito que sé de este libro es de Mother Diary una niña algo le pasó, no estoy segura que le pasó pero es una narradora en quien tú no puedes confiar porque tú no sabes si es que ella está viendo realidad o si ella está alucinando y eso es muy creepy y es muy genial y he escuchado que el libro en general es medio creepy que tiene unos factores que son medio extraños y a mí me suena mucho además que he escuchado cosas muy muy buenas de este libro así que sí luego tengo... ¿qué es esto? luego tengo The Scrappy Races for Maggie's Tea Butter este libro me debió haber llegado como hace cuatro meses en mayo porque fue el libro para el club que no debe ser nombrado que es el club que tengo con unas amigas booktubers que probablemente igual todos ya conozcan el club si no... ¡conozcanlo! es un club donde elegimos un libro cada dos meses y luego hacemos un hangout de ese libro y lo comentamos spoileamos todo del libro y sí, es súper genial y este libro me llegó muy muy tarde en general este libro no me encantó no me gustó, o sea, lo disfruté fue un buen libro pero no, no me volvió a la mente es muy parecido a Panic, de hecho, de Lauren Oliver porque es como de esta competencia que se hace cada año pero también es súper como extrema pero son con caballos y estos caballos son como súper extremos y súper satánicos y sí, el ganador recibe mucha plata y ahí uno decide qué hacer con la plata pero también muchas personas se van del lugar y sí siguiendo tengo Half Bad de Sally Green este es un libro que recibió demasiado hype antes de salir todo el mundo hablaba de este libro y Half Bad, Half Bad, Half Bad todo el mundo hablaba de él y esto fue en febrero y luego el libro salió en marzo una vez que salió el libro como que ya comenzaron a ver cosas mixtas de él gente le gustaba, gente no tanto y no sé mucho de qué trata solo sé que es de brujas y yo creo que la única experiencia que he tenido con brujas son los libros de hermosas criaturas que no me gustaron tanto pero igual quiero saber de qué trata ¡ah! este libro en las primeras 20 páginas intenté leerlo iba a la primera página y me di cuenta que está narrado en segundo punto de vista que es la cosa más incómoda del planeta Tierra es como que si te estuvieran hablando a ti tú fuiste la que caminó hacia no sé cuantito tú le hablaste a Sally tú hiciste esto y es como ¡no yo no hice eso! es demasiado raro a mí me incomodó pero yo creo que te tienes que acostumbrar y solo sé que son las primeras páginas no todo el libro siguiendo tengo Across the Universe o Despierta por Beth Brubbies también he escuchado muchas cosas de este libro muchas, casi todas de esas buenas y sinceramente este es uno de los libros que yo me compré por la preciosa portada que tienen y sí sé que hubo un cambio de portada pero por mientras yo voy a anhelar esta que sí está afuera que es súper bonita lo único que sé de este libro es que es ciencia ficción y estará en el espacio y hay romance y como que eso me convenció siguiendo tengo un libro lo que ya todos ustedes vieron por el booktube A Thongess is Fangirl de Rainbow Rowell este libro ya lo leí lo amé y no voy a entrar mucho en qué trata porque todos ustedes conocen el libro pero es para todas las personas Fangirls y sobre todo si ustedes están comenzando su colegio y la universidad se los recomiendo porque ahí se van a poder relacionar muchísimo más con el personaje principal finalmente en la compra de Book Depository tengo My Life Next Door por Halmy Fitzpatrick yo tenía muchas ganas de leer este libro y luego vi a muchas personas leyendo este libro muchas personas amando este libro y sé que es de estos dos vecinos que al principio el libro son amigos pero muy pronto se hace en una pareja y la cosa es que la mayor parte del libro es solamente como ellos lidian con sus problemas siendo una pareja tanto familiares como como pareja y eso es lo que nunca se ve en los contemporáneos románticos porque normalmente es dos personas que al final del libro se hacen pareja y nunca vemos como ellos resultan ser una pareja en este libro lo alcanzamos a ver y eso es genial ahora la parte de libros que me compré en Estados Unidos el primero es un libro estén todos muy atentos porque este es el libro que vamos a estar leyendo para el mes de septiembre vamos a realizar el Hangouts a fin de septiembre o a comienzos de octubre probablemente a comienzos de octubre aún no estamos seguras pero es Gone Girl por Gillian Flynn en español está en todas partes en Chile en Argentina en todo el mundo así que no tienen excusa para no participar en este Hangouts en el club del mes en el libro del mes se llama Perdida no sé si ya lo dije no sé mucho del libro es de una pareja que está casada pero la esposa la capturan y es un thriller yo nunca leí un thriller y tengo muchas ganas de hacerlo me gusta que estemos como experimentando experimentando con los géneros en el club así que sí espero que todos ustedes se puedan unir más adelante voy a hacer un video informando más del canal la hora etc etc como siempre lo hago pero sí es perdida por Gillian Finn o Gone Girl cómpralo me compré también Reboot de Amy Tintera la cosa es que este libro suena genial es de este mundo donde la gente muere o sea ya tú estás viviendo tu viejo mueres y cuando mueres normalmente o no sé si normalmente pero la gente se vuelve a despertar y entre más tiempo pasa desde que moriste hasta que despertaste como que eso te quita tu humanidad y normalmente la gente muere unos minutos pero nuestro personaje principal muere 178 minutos entonces queda cuando vuelve vuelve más o menos como una persona robot que no tiene emociones sentimientos porque todo eso se le quitó mientras estaba muerta y no sé creo que también tiene amor no estoy segura pero en verdad que suena no sea interesante muy interesante de hecho siguiendo tengo au 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 ok siguiendo tengo Alienated por Melissa siguiendo tengo Alienated por Melissa Landers este es un libro de alguien si no me equivoco es muy parecido a la serie cuando leí la sinopsis cuando leí la premisa me pensé demasiado en esta serie que hubo en este programa que la cancelaron ¿cómo se llama esta serie? voy a dejar una foto por acá a mí me gustaba esta serie yo no la terminé de ver porque una vez que me enteré que la habían cancelado fue como ah ¿pa' qué? y creo no estoy segura pero es de este Alien que se va a vivir con este personaje un tipo de como estudiante de intercambio que se va a vivir con ella pero él es un Alien y cosas pesan amor no sé también tengo Unspoken por Sarah Riesbrennan una de mis bookstumbers favoritas Reagan The First Project dijo que le había gustado mucho este libro y cuando lo escuché me dio muchísimas ganas de leerlo yo sé que es de este personaje que toda su vida ha escuchado como una voz en su cabeza y ella ha pensado que es una persona imaginaria que no existe que es parte de su imaginación hasta que conoce a la persona que es la proveniente de esa voz y todo cambia y pasan cosas y también tengo muchas ganas de leer este libro otro libro que me compré es On The Fence por Casey West últimamente he estado obsesionada con esta autora porque me leí The Distance Between Us de ella me encantó un temporario muy muy cute se lo recomiendo si está en una resaca literaria y luego leí Pivot Point por ella misma que me fascinó ese libro demasiado demasiado bueno uno de los mejores que leí este año y luego me trae que iba a salir este libro por ella que también es un contemporáneo de esta niña que es más o menos como media masculina porque le gusta jugar fútbol o videojuegos etc y luego conoce a un tipo y obviamente este es un contemporáneo romántico así que cosas pasan y es súper corto así que en un momento de resaca literaria lo voy a leer Casey West tiene unos diálogos demasiado chistosos demasiado sarcásticos y su humor es muy parecido a mi humor entonces me encanta siguiendo tengo Where Things Come Back por John Curry Whaley no sé si es que este libro estará en español o no pero es es muy difícil de explicar no sé cómo explicarlo pero básicamente de este niño que se me olvidó el nombre es de Kulen que tiene su familia y es como una familia normal un adolescente con problemas hasta el punto en que capturan a su hermano y es más o menos el libro entero donde él intenta como superar o buscar a su hermano e intentar ayudar a su familia que están todos demasiado devastados porque piensan que perdieron al hermano y también tenemos otro punto de vista de otra persona que es totalmente diferente que vive en otro lugar totalmente diferente y al final el libro de estas historias se entrelazan y es demasiado loco y tu mente vuela así como no sé voy a hablar más de él en el rap pero wow estaba en walmart que es una tienda que tiene de todo y vi estos libros y yo dije son míos y acá está if I stay and where she went de Gail Forman tenía que comprarme estos libros ya que ahora va a salir la película la próxima próxima semana si no me equivoco el 28 acá en Chile de agosto y sí ya leíamos más en el rap pero los tengo y léanselos obviamente obviamente me compré Opposition por Jennifer L. Armantrout que es el último libro de la serie Lux el primero siendo Obsidian y toda esa serie que es demasiado buena es una de las series que yo no diría que es mi serie favorita pero una de las series que a mí me encantan como para pasar el rato porque los personajes son demasiado hermosos son demasiado chistosos son demasiado sarcásticos y es genial y el protagonista hombre léansela y si esta es la conclusión ya voy por la página 170 y tanto voy a la página 170 así que este libro lo terminaré pronto y sí me compré también Amy and Rogers Epic Dieter por Morgan Mattson en español creo que solamente Amy and Rogers y me estoy cayendo y este es un libro que también me leí más en el wrap up de nuevo es un road trip a nuestro personaje principal se le murió el papá entonces la mamá hizo este medio cambio radical y se fue a vivir como al otro extremo del país y ahora ella tenía que tiene que viajar desde donde ella estaba viviendo porque tenía que terminar ese año del colegio la mamá se fue antes ella se iba a ir sola desde esta de su casa hasta donde ella va a vivir en este momento pero no quiere andar en auto le da demasiado miedo por lo que le pasó a su papá que murió en un accidente de auto entonces Roger que es como un viejo amigo de la familia él la va a ayudar y él la va a manejar porque él también tiene que dirigirse por esa zona para esa zona así que sí este es un libro muy bonito que es demasiado interesante porque tiene como para tomar notas donde ella toma notas de ciertas cosas hay mapas hay fotos hay como recibos menús muchas cosas que hizo el libro demasiado interesante y es un muy libro muy buen libro para leer durante el verano ok estaba en la librería y vi estos tres libros ahí había uno de cada uno y yo salí corriendo donde estaba literalmente corriendo hacia esos libros los agarré y fue como ¡míos! y esa es la trilogía de Un Earth ok fue muy rara la trilogía de Un Earth por Cynthia Hent todos saben ahora que es una de mis trilogías favoritas y que yo me las leí en mi computador así que no tenía así que no las tenía en físico y ahora los vi y me los compré porque me encanta y sé que me los voy a releer en un punto tengo Un Earth a muchas personas les gusta el género de ángeles a mí no me gusta mucho para ser sincera pero me leí esta trilogía y es demasiado buena tienen que leerla tienen que leerla ok mis bebés my precious y luego estábamos en otro lugar y ahí estaba este libro pero a mí ya no me quedaba plata para comprarme libros y mis dos hermanos fueron como ¡ay! nosotros te los vamos a comprar Carla y me compraron el libro cada uno puso la mitad y esa es la trilogía entera de The Summer The Summer creo que se llama The Summer y el primer libro siendo The Summer I Turn Pretty el segundo It's Not Summer Without You y el tercero Will Always Have Summer por Jenny Hun recientemente me leí a todos los chicos que he amado a To All The Boys I Love Before por Jenny Hun y me encantó y desde ese momento que he tenido demasiadas ganas de leer otro de sus libros y mi hermano me compraron la trilogía completa ¡ay! gracias y sí aún no la leo estoy esperando a que sea un poco más de verano a tener un poco más de tiempo porque últimamente estaba muy colapsada con cosas pero sí no sé tampoco mucho de qué trata solo sé que un contemporáneo y que trata y que y que no es tan romántico creo que es más oscuro de lo que parece ser no estoy segura no les puedo decir nada con certeza y el último libro que tengo acá es The Kiss of Deception por Mary E. Pearson este libro ahora todo el mundo está hablando de este libro que es una fantasía que suena muy 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 interesante tenemos a ella que es como un creo que es princesa y que va y la arreglaron un matrimonio y ahora es el día de su matrimonio y ella decide arrancarse porque ella no va a excusar a una persona que ella no conoce que no ama bla 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 y se va corriendo del castillo y va como a esta ciudad totalmente diferente trabaja como una mesera y vive una vida totalmente normal después de todo ese caos y la cosa es que en este nuevo lugar donde ella está trabajando hay dos hombres más uno de esos hombres es el mismo príncipe a quien ella con quien ella se iba a casar y el otro es un asesino que fue enviado a matarla este libro está narrado en el punto de vista de los tres personajes y tú la cosa más genial que yo encontré demasiado genial de este libro es que tú no sabes quién es el asesino y quién es el príncipe entonces supuestamente es como súper revelación al final del libro cuando te enteras de quién es quién y es como what? no así que si tengo muchas ganas de leerlo y sí, lo voy a leer ok he aprendido mi lección y sé que no debo levantar libros porque cada vez que lo levanto se me caen pero necesito hacerlo porque son tantos ok voy a hacer esto no se me acerto ajá lo hice ay ya está en el revés ¿por qué está en el revés? ok para el otro lado para el otro lado ajá y eso no sé si se ve todo por favor que se ve todo sí ok no se cayeron no se cayeron no se cayeron esto diría que es el último récord ¿qué está pasando? lo hice y bueno sí eso es todo por el video de hoy muchas gracias por ver espero que no haya sido muy largo muy latoso y sí nos vemos en el próximo video adiós